Desde la medianoche, la Policía Nacional dispuso una alerta máxima de seguridad a nivel nacional, lo que restringió el paso de vehículos en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, ocasionando congestión. Me estaba yendo a comprar a Amazonas, unos libros, y realmente me dio cuenta de sorpresa. Ahora salir nuevamente, desviarme a la derecha, un tráfico tremendo. En verdad, afecta bastante en este tema, señorita. Bueno, esto atranca mucho el tráfico aquí. Se les prohibió la libre circulación a los transeúntes, que se mostraron fastidiados ante los impedimentos. Me dice que me vaya y como cinco o seis cuadras, otra vuelta y otra, como diez cuadras en total. ¿Va a perder cuántos minutos de su tiempo? Por lo menos son 40 minutos, y eso perjudica. Dice que está mal, voy a pasar el puente, todavía dice que está mal, pues. Estos policías no nos quieren dejar ingresar. ¿A dónde se dirigen ustedes? Para Trujillo, no para el Palacio de Gobierno. Asimismo, los conductores reprocharon que las autoridades no hayan dado a conocer el cierre de vías del cuadrante de la Casa de Pizarro. Yo estoy atento a la noticia, pero sin embargo no ha salido nada de esto. Si no, no hubiera venido por acá, hubiera venido por otro lado. Esto afecta bastante, no solamente a mí, a muchas personas. La alerta máxima de seguridad nacional que ha desplegado efectivos policiales en la vía pública se mantiene en vigencia.